Recordamos que su restaurante Campo Victoria le tiene un salón especial acondicionado, perfectamente equipado para sus actividades de capacitación. Puede ser un seminario, un curso, una reunión ejecutiva, hay todo el equipo audiovisual necesario, micrófonos, pantalla, bocina, para que más de 50 personas estén cómodamente sentadas y recibiendo la capacitación. Además, usted puede pedir el servicio de alimentos que requiera, desde un sencillo coffee break hasta comida de 2, 3 tiempos, o animación si quiere incluso. Así es que vaya, vaya al Campo Victoria o llame al 734-343-3015 para pedir detalles. Importante, importante que la capacitación se dé en un lugar pues cómodo, con todas las condiciones. A ver, a ver, señorita Julia, trajo el rotafolio. Ay, licenciado, se me olvidó. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a...? Ay, ahorita improvisamos acá unas servilletas o a ver... No, no, hay que evitar pérdida de tiempo, hay que aprovechar al 100% todas las reuniones. Así es que Campo Victoria le tiene este lugar indicado, sin molestias, con todo el equipo necesario y suficiente para su capacitación. No lo pierda de vista.